Un día, sabor al extremo, pura sabor, pura sabor, pura sabor, pura sabor, pura sabor. Yo porque estoy poniendo... No se peleen, Uriel, tranquilo, no se peleen. Y va a ser ya, para que usted entienda de lo que estamos hablando. Uriel, volteate. ¿Qué pasó? Enseña esto, ahí está, enseña esto. O sea, quiero que lo enseñe, es así, como un embotido. ¿Qué pasó? Aquí, mira, aquí se puede ver. Ayúdanos a ayudar, Uriel. Yo le corre la circulación, tenemos aquí... Pero es mi responsabilidad, porque yo le hago caso a mi amigo Ramar Villegas y me voy a comer todas las cosas que aquí nos presenta, ¿eh? Así que, no es mi culpa del todo. Sí, engordé un poquito, pero todo está bien, todo está bajo control, así que hablando de esto, a propósito, vamos con mi amigo Ramar Villegas, que nos llevará a conocer unos tacos que son una delicia. Hay de todo, pero su especialidad son los de lengua y cabeza, así que vayamos juntos a disfrutar de... ¡La pura sabrosura! Don Pepe, ¿cómo está? Aquí estamos echándole ganas. Eso, mi hermano. Muy bien. Qué bueno, ¿cómo están? Bueno, pues, andamos con ganas de unos tacuaches de lo mejor. Aquí es el lugar indicado. Eso, Don Pepe. Bueno, déjenme decirles que nos encontramos en el sur de Tlalpan. Y bueno, para esos fríos, yo les recomiendo los tacuaches de Don Pepe, que tiene de cabeza. ¿De qué más tiene? Tenemos de lengua, de ojo, de trompa, de maciza, de sustito, de suadero. ¿Suadero? De camisa, campechano, claro. Ah, perfecto, Don Pepe. Cada taquito es una experiencia religiosa, pues nada más de sacar la lengua de la vaporera, ya nos hace lamernos los bigotes. Miren nada más qué chulada. Oiga, Don Pepe, ¿y los tacos de lengua comen cuánto andan? Los tacos de lengua valen 35 y los demás valen 18 pesos, cualquier taco. ¿Cualquier taco de 18 pesos? No, hombre. Mi compadre, Don Pepe, tiene la B de barato, ¿eh? Cada tacuache debe de ser bien coronado con su rogelia. ¿Cuántos años tiene esta salsa aquí? Esta salsa tiene 47 años aquí. ¡47 años! Mis sacos favoritos son estos. Mi querido Don Pepe, mi hermano, muchas gracias por preparar estos saquitos desde hace 47 años, deleitando los paladares de toda la bandera del sur de Tlalpan. Ustedes sin duda tienen las 3B de bueno, bonito y barato, así que le pondré la garantía de la pura sabrosura al extremo.